Amigos y amigas, como lo hemos compartido, esta vida es para hacer historia y ninguna historia es más importante que la suya y su propia familia. En ello, mucho está el empeño por educar bien a los hijos. Las abuelas decían que es como el tejido, a veces un derecho, luego un revés, a veces hay que imponerse y tejer fuerte y a veces un toque suave y con delicadeza, el fino arte de educar. Y para ello, Gina de la Parra nos presenta su sección Educando a los Hijos. Vamos a verlo. Tener valor nos permite enfrentar dificultades o el peligro. De tal manera que hay un elemento que no sirve para crecer en valores y se llama miedo. Hace algunas décadas, los padres educaban a los hijos con el mismo molde de sus padres. Por ello, se generaban algunos mitos de miedo para obligar a obedecer. ¿Usted recuerda qué le daba miedo de niño? Quizá el lobo de caperucita roja o el patio oscuro de su casa. El miedo se ha vuelto también un arma de dos filos, porque es una intervención para ser prudente. Cuidado con los desconocidos, no hables con extraños. El miedo y la prudencia van de la mano porque un niño de tres años no sabe que abrazar al señor de la tienda no es un acto de peligro. Pero a medida que crecen y por la realidad que esto nos pudiera implicar, la palabra miedo empieza a formar parte de su forma de vida. Utilizar los cuentos donde se presenta el miedo, pero donde sobre todo se enfrenta el miedo, es una excelente lección para mostrar los caminos que imprimen carácter. Por ejemplo, los tres cochinitos no termina donde todos se escondieron, sino unidos enfrentaron al lobo con una buena construcción de sus chozas. Muchas historias pueden sacar todo el provecho para que los niños deduzcan cómo se enfrenta el miedo y resaltar los grandes logros cuando el miedo ha sido vencido. Si nuestros niños expresan tener miedo a algo o a alguien, no les resta importancia, mucho menos se burle de su debilidad. Aprenda junto con ellos a enfrentar sus propios miedos. Si abusamos de la palabra miedo, tendremos jóvenes reprimidos. Pero si los enseñamos a enfrentar sus miedos, el resultado será valientes, líderes y con grandes logros.